Mi intención es quedarme acá en la Argentina, ¿no? Ya tuve tres años y medio prácticamente afuera y el deseo mío es quedarme acá en el país. ¿Y qué posibilidades hay de algún equipo argentino? Bueno, realmente hasta el momento no tuve ningún ofrecimiento, porque yo llegué hace cuatro semanas aproximadamente acá al país y me tomé un descanso con mi familia, no he hablado con ningún club. Y bueno, esperaré ahora que se abrió el libro de pases, si existe alguna posibilidad concreta de arreglar un equipo argentino y quedarme acá. La última y el último, ¿te verías de vuelta jugando allí? Bueno, si vos me decís una expresión de deseo, bueno, a uno siempre le gusta volver a jugar en un club donde le fue bien, pero hasta el momento yo no tuve ofrecimiento de ningún equipo, no he hablado ni con Independiente ni con ningún otro club, ¿no?